¿Cómo se ha estudiado Ingeniería de las Tecnologías de la Información Geoespacial? Decidí estudiar Ingeniería de las Tecnologías de la Información Geoespacial porque ya desde bachillerato yo ya estaba en itinerario de ciencias y las dos asignaturas que más me gustaban eran las relacionadas con las TIC y la cartografía, y esta carrera pues tenía todo lo que quería. Por otra parte, mi familia me fue orientando hacia esas carreras porque tenía muchísimas salidas profesionales. Empezar una carrera nueva no es solo venir a la universidad y estudiar, aunque también hay que hacerlo. En esta escuela hemos creado un grupo de trabajo muy bueno en el que hemos desarrollado otro tipo de actividades. Por ejemplo, hemos sacado adelante el club de deportes que han estado involucrados tanto los alumnos como el personal de la universidad. También hemos trabajado los objetivos de desarrollo sostenible con la recogida de ropa y alimentos que hemos hecho con Cáritas y la recogida de libros y juguetes. ¡Gracias! ¡Gracias!